Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Marín. Como sabéis, soy abogado experto en extranjería y nacionalidad y os quería invitar a la Hangout que tendremos mañana miércoles a través de nuestro portal parainmigrantes.info. Como sabéis, parainmigrantes.info realiza cada cierto tiempo conexiones en directo donde hablamos sobre temas relevantes relacionados con la extranjería y la inmigración, últimamente también mucho sobre procedimientos de nacionalidad española. Hacemos conexiones en directo y damos la posibilidad a nuestros visitantes, a nuestros seguidores, a aquellos que en directo participáis con nosotros en esta Hangout, en esta conexión en vivo, para que nos podáis hacer preguntas en vivo. La próxima Hangout será el miércoles día 27, es decir, mañana mismo. A partir de las 5 y media de la tarde, como sabéis, podréis seguir esta Hangout en vivo y participar, formular vuestras preguntas en directo, como decimos, a las 5 y media de la tarde a través de nuestra página web, de nuestra plataforma en Google+, de acuerdo, nuestras redes sociales en Google+, en Facebook y en directo también en YouTube. No faltéis que estaremos por lo menos una hora, hora y media respondiendo vuestras preguntas de forma gratuita y en directo.